En Nájera, cabecera de la comarca de la que tengo el honor de venir, fue izada el día de la hispanidad una bandera franquista. Antes de entrar en la cuestión, querría señalarle al señor diputado por La Rioja, que miente cuando señala que en Náquera el 12 de octubre se alzó una bandera franquista. La bandera que se levantó en Náquera el 12 de octubre es esta, y lo sé porque yo estaba ahí. Junto con la Guardia Civil, homenajeando a la Guardia Civil en el día de su patrona. Es esta la bandera que se levantó en Náquera este 12 de octubre. Yo estaba ahí, él no. Dicho lo cual, la posición de mi partido sobre el asunto que nos ocupa está enmarcada por nuestro absoluto respeto hacia todas las personas, nuestra decidida apuesta por el principio de igualdad y nuestra consideración de las preferencias sexuales de cada uno como una cuestión esencialmente privada. Quien les habla no es un varón heteronormativo, que lo es, sino un diputado del Congreso, que es lo que importa. La PNL que trae el Grupo Socialista, en cambio, se sustenta sobre dos afirmaciones que, lejos de contribuir a justificarla, que es lo que se supone que hacen las exposiciones de motivos, la invalidan casi por entero. El objeto de esta proposición es homenajear y recordar a todas aquellas personas del colectivo LGTBI víctimas de represión por motivo de su orientación e identidad sexual o expresión de género durante la guerra y la dictadura franquista, de modo que no se plantea, ni siquiera remotamente, homenajear a otros homosexuales represaliados en otros países del mundo o homenajear a los perseguidos en otros momentos de nuestra historia, de lo que se deduce que o bien los proponentes piensan que a lo largo de la historia de la humanidad los homosexuales solamente fueron reprimidos durante el régimen franquista, o bien que, siendo conscientes de lo contrario, les trae sin cuidado a esos otros perseguidos. La primera opción resulta poco plausible porque los proponentes de la PNL admiten que, aunque la homosexualidad ha existido en todas las culturas, la realidad es que, lejos de ser aceptada citotextualmente, las personas LGTBI han sido y siguen siendo víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso asesinadas en algunas sociedades debido a cuestiones morales y religiosas. ¿Por qué hace al caso español? Los proponentes de la PNL arrancan su análisis de la persecución de la población homosexual en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera y lo extienden hasta más allá de la adopción de la Constitución del 78, asumiendo que la ley de escándalo público no fue derogada hasta el 89 y la de peligrosidad social hasta el 95, y admitiendo, por lo tanto, que había represión antes, durante y después del franquismo. Y por lo que hace a otros países, aunque los proponentes no se detengan a analizarlo, es bien sabido que, a día de hoy, la homosexualidad está castigada en 60 países del mundo, entre ellos algunos tan relevantes como Egipto, Irán o Marruecos. No lo es tanto, sin embargo, que en países de nuestro entorno geográfico y cultural de indudable pedigrí democrático se mantuvieron leyes represivas de la homosexualidad hasta fechas coetáneas a las del fin del régimen franquista. Gran Bretaña no despenalizó las prácticas homosexuales hasta el año 67, y ello con la condición de que fuesen en privado, en pareja y manteniendo la prohibición de la sodomía y de la indecencia, mientras que Estados Unidos mantuvo leyes estatales que prohibían la homosexualidad hasta el año 2003. Y es que, en cierto modo, no podía ser de otra manera. Como los propios autores de la PNL admiten, no fue hasta 1973 que la Asociación Norteamericana de Psiquiatría dejó de considerar la homosexualidad como un trastorno y hasta el 90 que desapareció del listado. Dicho en otros términos, se pretende homenajear a quienes fueron reprimidos durante un periodo concreto de nuestra historia por algo que fue objeto de represión antes, durante y después, dentro y fuera de España. Señorías, nos encontramos hoy en este hemiciclo para debatir una propuesta de justicia histórica, una propuesta que nos llama a convertir la antigua Dirección General de Seguridad de Madrid en un espacio de memoria democrática. No es solo una cuestión simbólica, es una necesidad que arrastramos desde hace décadas. La DGS, en la Puerta del Sol, fue mucho más que un edificio de Estado. Fue una cárcel del miedo, un centro de tortura y represión, donde miles de hombres y mujeres pagaron un alto precio por defender la libertad, la justicia y la dignidad humana. Hoy exigimos que ese lugar se transforme en un espacio donde honremos su sacrificio. José Antonio Errejón, Manuel Blanco Chivite, Tomás Pelayo, Enrique Ruan... Estamos en octubre del año 2024. Solo en este mes se cumplirán los 88 años del asesinato de Zacarías García Villada, sacerdote, histórico, historiador, paleógrafo, asesinado en Madrid el día 1. De Rufino Blanco, pedagogo, filólogo, periodista, asesinado en Madrid el día 2. De Antonio Brugel, magistrado de la Audiencia de Barcelona, asesinado en Moncada y Reixac el 23. De Manuel González Quevedo Monfort, ingeniero, asesinado en Madrid el 29 de octubre. De Ramiro de Maestu, diplomático, ensayista, novelista, poeta, crítico, literario, asesinado en Arabaca el día 29. De Ramiro Ledesma Ramos, novelista, filósofo, matemático y político, asesinado ese mismo día, en ese mismo lugar, fue una noche muy productiva. O de Joaquín Font y Fargas, pedagogo, político y periodista, asesinado en Girona el 30 de octubre. Todos y cada uno de estos nombres meritarían ser recordados no con una, sino con dos placas. Una conmemorativa de su vida y otra de su muerte. Si bien es cierto que en ninguno de estos siete casos sería posible colocarla, como ustedes proponen en el caso de Julián Grimao, donde estaba ubicado el tribunal militar en el que se juzgó de forma sumaria, por la sencilla razón de que todos ellos fueron ejecutados sin juicio previo. Sin tribunal, sin acusación, sin defensor, sin actas, sin apelación. Sin embargo, habrán observado que mi partido no ha hecho esa petición. No por falta de ganas, ni por ausencia de motivos, sino por voluntad de concordia. Y claro está, por temor reverencial a la ley que ustedes pergeñaron, para que, con espada de Damocles hostiles sobre la cabeza de cualquiera, que sin disfrutar del privilegio del que disfrutamos los diputados al amparo del artículo 71.1, se le ocurriera siquiera mentar sus nombres en público. Y ya que hablamos de nombres, en su PNL se afirma que quienes sufrieron tratos inhumanos y degradantes en la antigua DGS fueron miles. Pero, curiosamente, los únicos nombres propios que se citan en su exposición de motivos, los de Julián Grimao, Tomás Acuevas, Manolita del Arco, Juana Doña y Marcelino Camacho, resultan ser todos ellos militantes y hasta miembros del Comité Central, en el caso de Grimao, del Partido Comunista de España, del cual resulta ser secretario general el señor Santiago, firmante de la PNL. Lo cual suscita la duda de si su propósito es honrar a las víctimas del franquismo o colgarse una medalla en detrimento de otras organizaciones antifranquistas o sencillamente contribuir al blanqueamiento de esta siniestra organización. En su exposición oral, el señor diputado de Sumar ha añadido otros nombres. Fantástico. También propone que pongamos una placa en homenaje a Manuel Blanco Chivite, que recibió una paliza, al parecer, en la Dirección General de Seguridad. Magnífico. Una placa para honrar al asesino de Lucio Rodríguez Martínez, el policía que el 14 de julio de 1975 asesinó Blanco Chivite. Una placa para honrar a los terroristas que asesinaron a nuestros policías. Y ya que hablamos de asesinatos, ¿qué oportunidad han perdido usted? ¿Qué grandísima oportunidad ha perdido usted? Para pedir que hubiese también otra placa en ese edificio para honrar a las víctimas del atentado terrorista del 13 de septiembre del 74. El atentado de la calle del Correo. El atentado de la cafetería Rolando. El segundo atentado más sangriento de la historia de ETA. El más sangriento de los que ETA perpetró en Madrid. Un atentado, por lo demás, cuyos autores materiales nunca llegaron a ser juzgados y que se benefician de la amnistía concedida en 1977. Se ha pasado ya medio minuto, se lo vuelvo a recordar. Y entre cuyos cómplices se encontraban reconocidos militantes del Partido Comunista de España. Que a la sazón proporcionaba sin sonrojo alguno cobertura logística a la banda terrorista ETA en la capital. Mi partido está con las víctimas y nunca con los verdugos. Aunque cuando los verdugos se hacen las víctimas, mi partido está por desenmascarar a los verdugos. No tiene ya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta, y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.